Si te da... Si te da... Si te da... Si me da el plaseo, tampoco pasa nada... Espera, que voy. No, 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 no. Ya se han ido. Has nerfeado a Morde Kessel a DC o no? Que va. No lo nerfea ni su puta madre. Sí, igual que he estado. No, 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 no. No, 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 no. Espera, en la W. ¿Qué han hecho? ¿Qué? Se llama Alfeo. La W. La W. La W de la nerfeo. Entonces me subo la E y ya está. Dame dinero. Quiero dinero. La vida es dinero. Y el dinero es dinero. El dinero me llama dinero. El dinero no. Hostia, dinero. Ven, 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 ven acá. Sí, señora. Primera en la frente. First in the middle. O de foregear. La E escala ahora también con AD antes, ¿es así? No. No, no. ¿Qué debes decir antes del report? No. No, no. Qué bueno que es. Es impresionante este tipo. Guau. ¿Por qué hemos subido al mismo a la vez? De nivel. Si tú tienes la pasiva. Porque a lo mejor te has cogido algo de experiencia del este de ruba. No, no. A lo mejor no has empezado con la W. No. Ah, claro. Tienes que empezar con la W, Garrulo. Vale, eso explica muchas cosas. ¡Vaya un Garruloide! Tengo cuatro minions. Y ya es que era un súper bueno. Yo pensaba que eso era pasiva, pasiva, no. Pasiva de ninguna habilidad. Es pasiva de la W, tío. Uuuuugh. Ay. Este Frawl, el de todavía no se lo ha subido. No te creas que este se lo ha subido ya. Sí, sí. Me ha subido a nivel 3 y a mí me queda pañado. Ahora te la puedes tirar a ti mismo, eh. ¿Es clave doble? ¿Se los ha podido siempre? No, desde el robot solo se le podía tirar un alien ¿Ah sí? Y si se la ha hecho a otro es igual de corte, ¿no? Oh macho, me matan Ya soy mejor que ruban, tengo, tengo, tengo de todo Tengo muchas pociones y mucho de todo Vale Me van a matar por Dios Yo me van a matar esto No hay cual, me voy a luchar mucho Buena tío, no me han dado a este Vain, es kab-org No jodas Sí, me siento ¿Por qué? Vain, es kab, en la Mira lo que no se ha curado el OW Echalo otra vez Tiene bastante CD Y se va a robar más aún Mira toda la vida que tengo Pero que más está Mira Rengar Tiene menos que tu vida Tiene flash Mira lo que ha pasado ahí Ruba la mierda Ruba el pozo Ruba Ghost to the well ¿Dónde está el Leezy? ¿Dónde? Detrás de ti En el Tribune Ah mira pero me la ha hecho a mi mismo Pero se la ha dado oído también Bien, bien Ya lleva más muertes el arro Lleva dos En concreto Ya la lleva más Levantando con que el Mio no está en línea En toda esta A este paso subimos a Chayenge Si soy yo no lo de Harto Ven aquí Se mata Pero porque lo ha hecho tan mal Ya, quería baitarle Tenía mala Eso si eres bueno Tenía mucha vida No 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 Es nivel 4 Pégale 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 El Gordor Si viene Rengar nos mata nada No puede ser Venga tío No me jodas No me jodas Venga tío, no me jodas hombre Métete entre muchos minions que nos juremos Está rejale Nivel 4 Karma Tengo ulti eh Yo Ven pa'ca Que bueno soy Es tan bueno Suski tío, explícamelo tú Joder Es que porque es tan bueno y la torre tapuneándole Ya Conventiramos la torre eh No le pegas que te pega a ti la torre No jodas No mira Si No porque no me ha pegado Ah muero La matan, la matan, la matan Bien Nos van a venir alguien y nos van a matar Ya ves Ya ves Vamonos Vamonos Mierda vida ayuda Te he dicho que no te olvides de joder cabrón No tengo más nada tío Dale 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 con la bautizo No tengo nada Tenia la E tío, tenia la E Si Os mata Si 0-3 A ver si teniamos uno de vida Teniamos una de vida En verdad si lo hubiéramos empezado a pegar antes Y si yo hubiera tenido mana lo hubiéramos matado Si no tenia mana No puede tirarle nada más que jupitajos Tenia la E tío, no se si lo hubiera podio colar o no Voy a intentar ayudarte Dai Yo llego Yo tambien No me hace falta Bueno si ¿Puedes matarlo? Si La rueda tiene ultito Uol 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 No se la ha jugado No Vido Me cago en tu puta vida Me he fallao tío Se ha metido justo al Se ha metido justo al este y no le podia dar el puñetazo macho Reporbido Blizz Tio hasta perdió visión macho Y se ha quedado Blizz que anda haciendo el autoataque Pero lo ha cancelado el suelo Que es un robot No lo quiere Ahí hay un Esta aqui leona tío Te voy todos estos Vente aquí chus que esta aqui leona Ostia su puta madre No me he acordao tío Que asco y cago ahora Que has hecho? Que no se fue al devorador tío Que que? Bajao por Que esta el devorador tío Pues este guerrero y ya esta tío A por el guerrero 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 Esta quitado eh? Si Esta bugeado Si si No me he acordado Vamos a dragón Vamos a dragón Ruba Hasta el... Con las dos espadas estas haces la mierda esta hoja Si la hoja del rey arruinado si pero que Nooo No te iba a decir eso te iba a decir el que te da resistencia magica que mola un huevo ese objeto Ruba vente al dragón tío Si tío Tengo Mike Madre mía yo aquí dándole al devorador tío Ven aquí Ven aquí Ven aquí Voy a hacerme el de tank y magotín Mira tío Chuputa madre Joder Me he matado sin querer Tío muérete Es que no debes jugar Out attack of doom tío Que quieres que la haga Ah no tengo carga Entregal es nivel 5 común eh Yo soy 9 Ven aquí tonto Ayy Ayy Igual sigue dando asco tío De hecho lo he matado con la ulti ¿verdad? No es posible No es posible Se lo quería dejar al ahí pero Como es el support Ah bien la he pillado La matamos No te va a... Ah mierda no No la matamos Ah Putada Tío por ahí Ulfo que están todos abajo Un rena de sella Ya podéis tener Casi Que asco tío Yo quería a mi devorador Uy Ruba al dragón tío Dejate de hacer otras cosas Tú lo que quieres es manejar al dragón Y para eso es tu rollo No tío Venga tío muérete Vamos ya vamos ya tío Ay que putada Ay ulfo Joder Una vez que failo esa mierda No se ni como porque he usado la E Y con la S Bautizaje 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 Exagerado tío Karma Support Una mierda de personaje He hecho de chote tío La mierda de mierda Te he picado tío Ha sido asultado a uno de tus personas A mi favor Vamos ya al nip todos No se porque te gusta Mira, mira, mira Hijo puta Me cago en su dióx Me ha dicho Vamos a A por ese tío Eh Renal es 6 Me va a tirar el ult Está ahí detrás Venga a ver tú que venga Ya Estás nivel 6 Nos arrastramos Nos ha caído el delta a nivel Hasta yo nivel 7 ¿Qué va eso? Uh, uh What the fuck? ¿Dónde estaba el Isis de detrás de ese club? Ah No, en verdad le ha dicho el Ya estaba Pero el Isis Ya está, por eso controlo un dragón Porque soy madre de dragones Sí Sí Madre mía, como te estaba baitando Ulfo, chaval Vaya, a ver Todo esto ha sido culpa de Ulfo porque no estaba Si hubiera estado, ya hemos ganado Ahí sí Claro Report Ulfo Thanks Vaya, qué joder Igual Se escribe así, ¿no es verdad? Que apareció desde invisible detrás de mí Que no le ha visto llegar, tío No le he visto llegar, tío No, no el gato No, que sí, que lo he visto, tío ¿Por qué no habéis hecho nada? Joder Te he dicho cuidado Hacerle algo ¿Quieres que le haga? Llegamos a 4 tío y lo habéis dejado que se me acercara y que me metiese la patada si es que sois Pues si es que eres el support So puta madre No haces nada de daño tío Venga pa acá Mierda Dai, no te puedo tirar nada No se como me he salvado Se me ha puesto la pata eh Te prometo que no se me ha puesto la pata Ahí le ataque el ator Ahora es cuando viene rengar Está muerto que le acabo de matar Bueno, igual tiene ulti ya Osea, sale ya tiene ulti Aquí me queda haciendo golems Para mejorar el devorador Este es mío, este es mío verás Buah Te alejimos aún tío He llevado los No, dejadme alguno tío No, dejadme nunca Míralo Míralo Si te hubieras escondido oído Los habíamos matado Pero es un retard de mierda Ufa, no manejan cosas Que estás haciendo ahí? Esperando que venga Voy a pensar que venían los de su equipo Miran pasadas Como tienen esto guardeado Como tienen guardeado? Como tienen guardeado? Vamos por detrás Vamos por detrás Ven para acá Vale, tiene ulti Ya ven, salte Salte y rompe esto Mira, mira WTF No, no iba a darle tío Vale No Que está también el enano Que da igual Si lo reviento Ven Ven No Vale, vale Si se me acercan tío A lo mejor la voy a matar esto Si se me acercan Ya te dejo solo que te dejo la nulvo Están todos en top tío Si tienen un nivel 6 y 7 tío Que bueno Venga va Te pongo Skarino Kukunu le afecta a torres Así es super útil esto Botones ¿Eh? Ha sido super inteligente hacer esto Yo he dicho que no Contra 5 Yo he confiado en Dive con su support Pero no ha hecho nada Yo he dicho que no A mi mana stun lane me ha muerto Pueden ser nivel 6 Pero el stun de leona dura 10 horas Son 5 Es porque has usado la ulti Para matar a Lee Sin Cuando lo estaba matando ahí perfectamente Y ya no tenías Lo he usado para darle a Fizz Amigo Pero bueno Ella mata a Lee Sin sin querer Imagínate Que no ha sido tan malo Dos pa tres y encima No es otro mundo Me lleva la torta Y me ha estudiado a Leona Y le ha dejado uno de vida Y es por lo que podía hacer Este gordo es mío Madre mía Encina no estoy ninguno cerca Buah 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 Verás Pemba Mío Si señor Toma Push ending Pushando a Ulf Ya verás Que bronca me cae Me voy a dejar un piso En caso de mi avenida Oh Oh Ulf No sé a mi me la pena Mientras no estoy yo Me la pena Oh 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 Me voy a seguir palmeando bien a puerta Y todo Mierde Oh Toca Lo peor es que lleva dos mil ¿Vaya que me los estás dando? Qué bien No Así Llevo cuarenta y cinco millones Ostias Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bueno, estamos bien. Gracias. Vamos a hacer el sub azul. Eh, que más azul que tienen guard. No hay azul. ¡Ole! La vuelta, la vuelta, la vuelta. Escucho, escucho, la vuelta. Ven aquí. Estoy ahí, equipo. Va a Rengar. Ah, no. No va a Rengar. Yo estoy usando a muerte, eh. Ponme a un guard si os vais a pelear. Porque así no. Guard. Guard. El que quieras, hay un huevo de guard aquí. Niños. Hostia. Han ido todos a por mí, macho. Vaya gentura, tío. Han ido a por mí. Le he contado una historia. De hecho, si te preguntan, ¿qué le ha pasado Lee Sin? Pues ahí está. He puesto tres, tío. Vale, ligeras. Yo te lo había puesto ahí antes, pensando que has venido. Sí, pero es que como están tan lejos, pues... No me lo tiraré. Ahí está Lee Sin, karma. He silenciado, pero no. Con lo que hostias pego, chaval. Yo sí. Llego a dos colombianos. Alguien te... Cuando tenéis alguno prender. Le he pegado una jugaleona, tío. Le he quitado un cuarto. A ver bien. No sé. Yo le he tirado... Tampoco me mataba, seguramente. Joder, están muertos en un segundo. No, salen ya, eh. Seguro de allí. Vamos a por un dragón mágico, tío. Vamos a por un dragón mágico, tío. Nos han quitado los dragones del juego. Es que ya debemos un dragón y nos vamos a ganar. Ahí nos mola. Pero no lo puedo usar, chus. Que se quede, chus. Chus, y te quedas todo puñado. Nos cuidamos un montón entre la pasión y... Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Es un dragón. Uy, le he dado a Ren. Ay, he rescatado. Mira la velocidad. Está ahí. Está ahí. Estaba ahí todavía. Estaba aquí, sí. Hola. Pero mira que hay para ti. ¿Matamos ya o qué? Me escapo el mismo tanto. Como queráis. Es lo que te iba a decir yo, que yo solo... No, no. Ven aquí. Me mata. Sí. ¿Es un dragón? Está atrás, no lo digo. Guarda. Acaba de aparecer 17 detrás de vosotros, tío. Es que... Que no, que ha tirado la cuba y se ha puesto un guardaetrazo. No, no, no. Ganala con el nexo o con el dragón. Digo, ¿cómo coño hemos ganado? ¿Ha destruido el nexo de una espada? ¿O qué? No me salía lo de su ruina.